Y en cuanto a Raquel, la conozco desde hace 40 años, un poco más, claro, casi 50, de 1973, me lleva como dos años, muy estudiosa en la Facultad de Ciencias Políticas, como socióloga, ¿cómo se le llamaba al ayudante de profesor entonces? Asistente, todavía no terminaba, ya era asistente, de las mejores alumnas egresadas de la Facultad de Ciencias Políticas. Maestra ahí, ¿cuántos años? 50, maestra y doctora en Historia. Pero honesta, o sea, siempre es malo comparar, pero a veces ayuda mucho, o sea, nada que ver, o sea, con Otto Granados, ya, nada que ver con Otto Granados, y con otras personas. Yo quisiera, sí, 100 Raqueles. Me llamó la atención, mucho, el porqué lo de Raquel. Pero como aquí todo el mundo comparece y la vida pública tiene que ser cada vez más pública, aprovecho para decirles que estoy muy orgulloso del programa que dirige Raquel, el de las universidades, Benito Juárez, es uno de los mejores programas del gobierno, porque le da la oportunidad a miles de jóvenes, de familias pobres, de terminar una carrera. Estamos hablando ahora de más de 40 mil alumnos, vamos a llegar a 60 mil. Esos alumnos todos estudian becados, reciben 2 mil 450 pesos mensuales de beca, eso no lo dijo Raquel, se construyeron las instalaciones alrededor de 100, 128, las aulas todas hechas a partir del clima y de los materiales de construcción de la región, con un modelo arquitectónico de primera, no son las aulas casi prefabricadas. Pues eso le corresponde a Morena, yo nada más lo que sostengo es que no debe de haber tapados y no debe de haber dedazo. que no solo en el caso de Morena, sino en todos los casos, que no se vayan a ir a un campo de diversión, incluso en el extranjero, se van allá y se reúnen los magnates y allá decidan quién va a ser candidato. En el caso de Morena, pues ya se dejó de manifiesto y así están en los estatutos de que tiene que ser el pueblo y que pueden ser encuestas y ya. Y por eso también, en los tiempos libres, sin dejar su trabajo, sin que se violen las leyes y en especial la electoral, pues pueden hacer actos los que quieran participar, porque también como va a ser encuesta, pues los tienen que conocer, tienen que saber quiénes son, pero si hay que definir ya reglas, pues eso le corresponde a Morena, no, es un asunto de nosotros. A mí lo que me importa es que haya democracia, que el pueblo mande, que el pueblo decida. Ya le voy a mandar un diccionario sobre política al diputado Cris, libertad y todos a manifestarse. Pues así es la democracia, no podemos estar de acuerdo, en todo menos, con ellos. Ahora sí que como dicen los jóvenes, ¡zafo! Ah, sí, pero ya la gente sabe de qué se trata, nada más que no mientan. También es pedir mucho, porque son muy hipócritas. Entonces, hablan de que se va a destruir el INE, que va a haber una dictadura, que lo estoy haciendo porque me voy a quedar, va a haber reelección, pues que no se deje engañar la gente, que la gente que vaya, que sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros, por la política que estábamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo. Y son racistas, en su mayoría, clasistas y muy hipócritas. O sea, que lo sepan, pues, que se sepa bien y que tampoco son demócratas, son los que han participado en los fraudes electorales y quisieran seguir teniéndose ellos el control de los organismos electorales para seguir haciendo fraudes. Porque, ¿cómo van a regresar si ya el pueblo despertó? Eso es otro invento, también muy difundido el fin de semana. Yo no soy cedillo. ¿Quién fue el que creó en los afuores? ¿Cuándo se creó? Con cedillo, ¿no? No, nosotros no podemos comprometer en nada las pensiones de los trabajadores. Lo acabo de decir hace como, bueno, relativamente hace poco, pero seis meses, en una reunión del Infonavit que tuvimos aquí en el patio, que lo plantearon los dirigentes sindicales que había ese rumor, y dije que no. Y no hay absolutamente nada. Hay una mala interpretación de, creo, una ley de presupuesto. Sí, para el fortalecimiento del fondo de estabilización. Y se piensa que se van a utilizar todas las pensiones con ese propósito. No, no es eso. Le voy a pedir al secretario de Hacienda hoy que lo aclare. Pero es evidente de que el presidente del INE es una pieza clave del bloque conservador en México. Él pertenece al conservadurismo. Él fue promovido con el propósito de que los neoliberales, conservadores, corruptos, simularan, de que en México había democracia. Desde que lo empezaron a impulsar en un programa de Carmen Aristegui, él era comentarista, jamás se pronunció cuando se cometieron fraudes electorales. Sin embargo, era especialista en la materia. Pero no se metió nunca en Honduras. Siempre fue un simulador, igual que Carmen Aristegui. en los tiempos en que podían actuar engañando de que eran independientes, de que pertenecían a la sociedad civil, de que ellos no tenían nada que ver con los partidos. son unos cretinos, son unos cretinos, corruptazos, que se vayan a engañar más lejos. que se vayan a engañar más lejos. Pero lo increíble es que todavía hay quienes les creen. que se vayan a engañar más lejos. eso. que se vayan a engañar más lejos. porque si en algo hemos avanzado en México, ha sido en la revolución de las conciencias. que se vayan a engañar más lejos. que se vayan a engañar más lejos. de la delincuencia organizada y la de Cuello Blanco. Sí, han habido denuncias, incluso se trató hasta en el Congreso. lo del fuero. Entonces, ya lleva tiempo esto. Entonces, ahí hay que buscar que se resuelvan las cosas. La autoridad tiene que ser y parecer honesta. y siempre actuar con rectitud. Como decía el presidente Juárez, con un recto proceder. Entonces, los fiscales, no todos, pero por lo general, creo que esa reforma que se hizo en su momento no fue correcta porque fiscales generales y fiscales anticorrupción los nombraron los gobernadores. O sea, ¿hasta dónde llegó? Para meterse en New York Times a defender a un torturador que está en Israel, por cierto. Cerón. Tomás Cerón. Del New York Times. ¿Cómo sacó la información de Israel? ¿Quién se la proporcionó? ¿Grabaron? ¿Cuál fue la práctica? Para tener esa información. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. los pueblos indígenas y se molestó y pensó que no se iba a saber lo que después expresó sobre ellos. Y esto es parte de lo que manifestó. A ver si... Perdóname, perdóname. ¿Puedo hablar? Sí, sí, me lo escucho. Ah, nada. Este... En Camino ya lo sé. Ya hice mis trámites. Ya le di asesoría a los de los pueblos indígenas. ¿Cómo así? No, carajo. No, más. ¿Cómo? No, no. Hay que escribir. ¿Te acuerdas? O sea, veras únicas crónicas marcianas desde el INE. Sí, sí. No, siempre le digo. No, 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 mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Chinapa hasta esto, cabrón, que es, a ver, había un, el mundo normal, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, tío que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo guanajuato, o decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones, cabrón, cabrón, cuando te estoy diciendo que me va a decir que este güelín, yo no sé si sea cierto que hable a ti, cabrón, pero no mames, de un mucho estillanero solitario, cabrón, con ese toro, cabrón, no mames, cabrón, no mames, no, le faltó decir, ¿le faltó a quien te faltó? que le faltó a decir, yo, gran nación chichimeca, mi vergana, chichimeca, no mames, cabrón, no mames, cabrón, no, no, está de pánico, cabrón, no, o acabamos, muy divertidos, o acabamos, en la psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero bueno, ¿cómo vas a seguir? Bien, bien, vamos bien, oye, el pantallero es muy difícil, ya, Miguel Ángel tiene la instrucción, ¿cómo es el relevo de la luz? No, no, el pantallero es, entro allí, saludo, tranquilo. Ah, bueno, bueno, también, nos vamos a tener que salir luego de un día, padre, padre, también, gracias. Yo no tenía información de que había un evento organizado por una asociación y convenido con el gobierno de la ciudad de tiempo atrás, es un torneo de béisbol en el Zócalo. Entonces, ayer me enteré, ayer martes, y le pedí a la jefa de gobierno para que se viera con los organizadores si podían terminar el torneo en vez del domingo, porque ya está. el sábado y me comentó la jefa de gobierno que ya había hablado con los organizadores y ellos habían aceptado que esté disponible el Zócalo el domingo. Entonces, informar esto para que se pueda llegar al Zócalo sin ningún problema, sin ningún contratiempo, sin ningún obstáculo. Además, como que está mejor el Zócalo, más amplio y es de todos, el hemiciclo a Juárez tiene menos espacio y además no quiero que hagan enojar al Benemérito. lo interesante es que se manifiesten es como el mundo al revés, pero más que nada lo que decíamos ayer, ¿no? Que estamos viviendo tiempos importantísimos. Imagínense, aspirantes a fifís, fifís, dirigentes de partidos conservadores manifestándose. ¿Cuándo se había visto esto? Ah, sí, cuando yo era jefe de gobierno en una marcha que organizaron también con ese propósito, hubo una manifestación de ese tipo, ¿no? Pero políticamente no, me acuerdo. Entonces va a ser muy interesante. Y esto es parte de la democracia y también que nadie se ofenda porque dije que van a ir muchos, yo diría que la mayoría, que además de ser conservadores son racistas y clasistas. Porque es la verdad. Ya se inició la inscripción para trabajadoras domésticas, pero lo que tú sostienes es de que ya no hay permanencia una trabajadora doméstica puede ocuparse en una semana en tres hogares. Como sucede en Estados Unidos, paisanas, paisanos nuestros que trabajan en varias casas les pagan por hora o hay un acuerdo entre ellos, pero no tienen, vamos a decir, un solo patrón. Hay que ver la forma de cómo atender esto. Yo creo que ya lo deben de tener resuelto, pero le vamos a pedir a Zoe que el martes nos dé una exposición, nos explique, nos exponga cómo lo están haciendo y también aprovechar porque me lo planteó él y me lo planteó la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde de cómo ampliar este servicio de salud y de seguridad social a quienes trabajan por su cuenta, que hay muchos que quieren pagar una cuota para tener un servicio en el seguro social. Entonces, ya están trabajando sobre eso. Ayer hice un coraje de buen tamaño porque otorgaron unas concesiones de agua ya en el gobierno nuestro al principio con agua en Cananea y no sólo eso, el que otorgó la concesión se fue a trabajar a la empresa a la que le otorgó la concesión. Grupo México, ex funcionario, por ahí les van a dar el nombre, pero por eso hablo de que todavía no se termina de limpiar, de purificar la vida pública porque estaba bien enraizada esta práctica perversa, mejor dicho, el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado. México está proponiendo a Gerardo Esquivel para el BID, Banco Interamericano Desarrollo, ahí estuvo precisamente don Antonio Ortiz Mena en el BID. Y estamos proponiendo a Gerardo Esquivel porque es un buen economista, doctor en economía, graduado en Harvard, subgobernador del Banco de México una gente honesta y yo creo que por la situación económica de México que tiene una de las mejores economías de América con más estabilidad, con más potencial de crecimiento, con más cercanía con Canadá y con Estados Unidos y también con muy buenas relaciones con los países de América Latina, del Caribe. Tenemos posibilidad de que esa candidatura prospere y triunfe Gerardo. Nosotros lo apoyamos, el secretario de Hacienda Rogelio Romírez de la O es el encargado de ayudar en la promoción de esta candidatura. ¿Cómo quienes se dedicaron a saquear al país van a triunfar? que creen que la gente no se da cuenta que pueden engañar a la gente? ¿Cómo estos intelectuales orgánicos que avalaron el fraude electoral con publicaciones con manifiestos en el 2006 ahora se disfrazan de demócratas? No, eso sí es una vergüenza es un acto de cretinismo pero luchar por ideales, luchar por principios aunque esté uno en las peores condiciones en la adversidad se tiene que ir hacia adelante que sea quien sea se castigue y debe de intervenir no sé si ya lo hizo la fiscalía general porque hay sospechas de complicidad como como tú lo sostienes y tiene que aclararse bien y desde luego castigar a los responsables y cero impunidad es que eso es lo peor que puede haber el que no haya división división separación entre presuntos delincuentes y autoridades o el que haya protección el que se oculten las cosas el que se quiera proteger a delincuentes caso de ayotzinapa ya lo veíamos ayer porque se agravó que no sabían las autoridades lo que había sucedido y por qué no se responsabilizó a los implicados y por qué se recurre a ocultar las cosas supuestamente para proteger el prestigio de las instituciones porque eso también se usaba mucho hay que cuidar la institución no así no se cuida y que se garantice que los votos se van a respetar elecciones limpias libres acaban de haber elecciones en Brasil de a las dos horas ya se tenía información de casi todas las actas ya la votación completa en dos horas después de que terminaba terminaron los los votos estamos hablando de Brasil los territorios más grandes en el mundo y con más del doble cerca del doble de población de México y población muy dispersa entonces eso es lo que buscamos pero no quieren los del bloque conservador en el fondo también lo que quieren es agarrar bandera en contra los principios no se negocian para sacar la reforma cada quien debe de asumir su responsabilidad cada quien yo vengo luchando desde hace muchos años porque haya democracia en el país porque casi nunca ha habido democracia en México en la historia así destellos la república restaurada diez años con Juárez y con Lerdo todo el siglo XIX era el dominio o fue el dominio de dos hombres Santana y Porfirio Díaz el siglo XX a pesar de la revolución que fue profunda y se avanzó mucho en lo social en lo político no hubo cambios siempre repito que don Daniel Cosío Villegas decía ya no está porfirio porfirio pero se quedó doña Porfiria ¿cuántos años décadas de predominio de un solo partido de un partido único? si hasta ahora se empiezan a dar los primeros pasos después de fraudes de muchos fraudes entonces estamos obligados a dejar establecido un auténtico sistema democrático y no sólo quedarnos en la democracia 217 kilómetros se dan vía doble electrificada pasará por 19 municipios y 43 localidades el tren Maya tendrá en Yucatán cuatro estaciones tres paraderos dos bases de mantenimiento y un taller y cochera así como dos subestaciones eléctricas nuevas para generar la energía requerida para la población y la operación del transporte férreo como parte del tren Maya en Yucatán se construyen 115 obras complementarias entre viaductos puentes pasos de faunas pasos vehiculares también se mejoran en Yucatán cuatro zonas arqueológicas habrá dos nuevos museos y se moderniza la autopista Mérida Cancún en un total en su total tiene 194 kilómetros que corresponden al estado de Yucatán informo también que ya se trabaja en los proyectos para las construcciones de los hoteles del tren Maya presidente todo el trabajo se ha realizado en coordinación con las secretarías instituciones del gobierno federal así como de autoridades estatales y locales el compromiso que tenemos señor presidente mantenemos el compromiso de que esta obra el tren Maya será inaugurado en diciembre del 2023 que puedan manifestarse no es ninguna novedad que Wolvenberg sea el orador forma parte del grupo es como el maestro político de Lorenzo Córdoba y de todo ese grupo y pues yo sostengo que hace falta la reforma electoral porque se gasta mucho en la organización de las elecciones 20 mil millones de pesos ¿cuánto tiene de presupuesto Yucatán al año? 40 la mitad dar todas las facilidades para esta manifestación si no van al Zócalo y han decidido marchar hacia el monumento a la revolución ahí se van a dar también todas las facilidades es un derecho que tenemos los ciudadanos de manifestación que costó mucho conseguirlo a lo largo de nuestra historia porque pues no se permitía la libre manifestación de las ideas ni el libre tránsito para expresar protestas durante siglos este eso es un derecho conquistado por movimientos sociales por movimientos democráticos y la libertad pues no se implora la libertad se conquista nosotros venimos de la oposición y sabemos lo que es el que bloqueen plazas el que prohíban hacer manifestaciones enojados ayer venimos en el avión y se paró una joven ahí sin el vuelo y se metió un discurso en contra la mía pues sí estoy muy consciente de eso porque no son pocos yo tengo una aceptación de alrededor del 70% pero tengo como 26 28 30% en contra entonces estamos hablando de 25 de 30 millones de personas claro no hay 25 30 millones de fifís o de oligarcas pero si hay mucho aspiracionismo es un modelo que impusieron y que siempre ha existido en todo el país de either o d o o o o do o o o o o